Música Año del 59 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando llegó la perica Cuando van a largarera Y Alejandro Pacheco Y estas son las de Adelero Y a ver a Cocho y Corona Ahí viene Julián Contreras Y a ver a Cocho y Corona Que era el centro del avión Que nos operaba la acción Y los hermanos Rascón Unos para Anagobor Otros para El Río Asiol En buenos carros del sitio Se paseaban por el río Cuentos cervecerados Tienes palito amarillo Acortilladas y crecer También del Pancho Castillo Tienes palito amarillo Tienes palito amarillo Tienes palito amarillo Son mis deseos mejores Tienes palito amarillo 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 Tienes palito amarillo